Hola amigos de Geekzone, bienvenidos a un nuevo vídeo. El día de hoy les traemos un nuevo programa de nuestros amigos de iMyPhone. Ya tuvimos anteriormente aquí en el canal uno de sus programas para probarlo que era para recuperar mensajes de WhatsApp en dispositivos con iOS. En este caso hoy traemos otro programa que se llama iFixPod que nos va a servir para reparar dispositivos con iOS que en este caso solamente abarcaría lo que serían iPhone, iPad y Apple TV. Entonces con estos tres dispositivos diferentes de Apple podremos arreglarlos con este programa de manera bastante sencilla con tres simples pasos y podremos recuperarlo y tenerlo en un funcionamiento digamos adecuado. Vamos a comenzar viendo la página oficial de FixPod, este sistema de recuperación de iOS. Vamos a ver todas las funciones que tiene ya que podremos recuperar nuestro dispositivo cuando se queda atorado en el modo recovery, cuando se quede cargando, cuando se quede en el logo de Apple, cuando tengamos una pantalla blanca o negra también, cuando tengamos un dispositivo congelado, cuando esté digamos que cargando, cargando continuamente y no sale de ahí, cuando no enciende, cuando después de una restauración falla y tenemos un problema o también cuando tenemos problemas del Apple TV o de actualizaciones fallidas en nuestros dispositivos. Dentro de este programa encontraremos dos modos, el modo estándar y el modo avanzado. El modo estándar nos servirá para recuperar nuestro dispositivo, recuperar su funcionalidad sin perder ningún tipo de información del mismo. Mientras, el modo avanzado nos servirá para poder digamos recuperar nuestro dispositivo perdiendo toda la información cuando se nos olvida la contraseña o el código de la pantalla de bloqueo. Tendremos otras herramientas que podremos usar para poder resolver problemas de Apple TV. Y también poder hacer un downgrade de iOS, o sea, bajar a una versión anterior sin tener que realizar un jailbreak y otras más como poder sacar o entrar de el modo recovery en nuestro dispositivo de manera bastante sencilla y pues digamos que arreglar algunos otros errores de iTunes. Lo más importante es que podremos realizar este procedimiento en tres simples y sencillos pasos y también con una interfaz bastante amigable y fácil de entender y también fácil de usar que a continuación veremos bien cómo es que funciona. Pasamos ahora a nuestro ordenador y veremos esta interfaz bastante sencilla donde veremos los dos modos. En cada uno de ellos nos dirá qué tipo de problemas podremos solucionar con ellos. Aquí tenemos el modo estándar y en el modo avanzado también ahí nos especificará para que principalmente podríamos usar este modo. En la parte inferior encontraremos la herramienta para poder entrar y salir del modo recovery de manera bastante sencilla y posteriormente les enseñaré que usaremos esta iPad de quinta generación para hacer un downgrade de iPadOS 13.3 a 13.2. Obviamente aquí como tenemos el perfil de actualizaciones beta lo tendremos que borrar antes de poder realizar este procedimiento. Conectamos nuestro dispositivo y la computadora y el programa lo reconocerán y podremos elegir el sistema operativo o versión que querramos instalar. Le daremos en descargar y automáticamente empezará a descargar el paquete completo y gracias a iTunes que obviamente lo tendremos que tener instalado en nuestro ordenador y posteriormente solamente nos quedará esperar a que se termine de descargar y posteriormente se tendrá que extraer toda la información de este paquete que se descarga. Este proceso puede tardar alrededor de unos 15, 20 o hasta media hora dependiendo de la velocidad de nuestro internet. Una vez que termina de realizar esto nos aparecerá esta pantalla donde nos indicará cómo entrar al modo de FU o modo de descarga podría decirse y pues como pueden ver en la parte de arriba nos viene de acuerdo a los dispositivos que hay dependiendo de qué tan nuevos sean, qué modelos sean y también pues qué aparato, en este caso Apple TV también y así podremos entrar en este modo de manera bastante sencilla. Una vez que el programa y el ordenador reconocen nuestro dispositivo empezará a realizar la instalación de este sistema obviamente este proceso va a tardar algo de tiempo por lo cual pues aquí nosotros lo adelantaremos un poco para que no se les haga tan pesado. Bueno amigos ya terminamos de ver cómo funciona este programa y todas las funciones que nos trae para reparar nuestros dispositivos con iOS. La verdad que es un programa muy pero muy bueno que ha ayudado a más de 2 millones de personas en el mundo a reparar sus dispositivos con iOS. Funciona muy bien y aparte es muy completo ya que como ustedes lo pudieron ver anteriormente en la explicación y en su página vienen todas las funciones y también todos los problemas que pudiera llegar a reparar este programa de manera bastante sencilla. Espero les haya gustado este video amigos no olviden dejar su like, suscribirse y seguirnos en las redes sociales. Les dejaremos aquí abajo en la descripción el link de este programa y nos estamos viendo en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!